Las escuelas deportivas para la paz es de paz durante el 2016 se consolidaron como el semillero por excelencia para los futuros deportistas en 29 disciplinas deportivas en el Valle del Cauca. El programa liderado por Indervalle benefició a 12.673 niños, niñas y jóvenes de la región. Un programa totalmente exitoso, se ha vuelto el programa indispensable para nuestro departamento y sabemos que a nivel nacional estamos dando mucho de qué hablar porque es un programa de semilleros deportivos totalmente capacitado, pero que además tuvimos la oportunidad de tener resultados en menos de cinco meses en competencias y por supuesto unos grandes triunfos a nivel nacional. Es de paz ha sido uno de los programas con mayor impacto social, acogiendo a niños y adolescentes entre los 7 y 17 años, aportando al desarrollo de los procesos deportivos y al sano esparcimiento. Nos enseñó para todos los niños principios, valores, trabajo en equipo, liderazgo, honestidad y hemos estado a partir del deporte, de esos espacios que se van ganando, generando en cada uno de nuestros niños y del futuro del mañana a ser personas, a ser personas con principios y con valores. En 383 escenarios deportivos se realizó la formación de ES de paz que contó con 300 monitores deportivos en los 42 municipios del Valle del Cauca.